Hola gente, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por estar acompañándonos de, bueno, no es que hayan venido mucho, pero gracias por apoyarnos con el proyecto La Paja Nocturna desde sus casas, muchas gracias por apoyarnos a nosotros y no a la Teletón de los artistas, eso es lo que está ahorita, eso es lo que principalmente nos está haciendo competencia. La competencia de hoy son artistas que ya de por sí probablemente tengan ya contratos con licores, con otras empresitas de marketing y otras de alquiler de bicicletas. Y a esos son los que les está haciendo la Teletón. Y esos son los que se hacen a sí mismos una Teletón, alegando que les va mal y que necesitan ayuda. Quitándoles la ayuda a los que realmente la necesitan, esa es la realidad de los artistas nacionales, la gente que cree la palabra artista nacional. Y haciendo competencia a la gente que necesita porque la está pulseando por sus propios medios. Exacto, esta hablada de Teletón, que yo sepa a mí no me llegó ningún memo ni ningún correo para invitarme, digamos, o para participar o incluso decirme, hey, vamos a hacer esta Teletón, ¿necesitas ayuda? Así que yo nada más veo que dice, con esto que se piensa recaudar, se van a ayudar a tantos artistas nacionales, entre esos músicos, artistas, humoristas, y cuando dicen humoristas es Porciónzón, Gallina, Boris Alonso, y de ahí no pasamos. Sí, 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 esos son los, esos son los, tal vez sea que nosotros no somos, en algún lugar hay una, hicieron una reunión para definir quiénes son los artistas y los humoristas. Y nosotros quedamos por fuera de esa lista, por alguna extraña razón, quedamos por fuera de esa lista. Cualquiera que no esté inscrito en ACAM, yo creo que es eso, si no estás en ACAM, estás mamando. Pero ACAM no es, no es, no es este, músicos y compositores, artistas y, ¿verdad? Por ahí me está diciendo. Principalmente músicos. Por ahí me está diciendo la cabeza dos de Tati, ¿qué? La cabeza dos de Tati, esos son los sexistas y matriarcal. Matriarcal. Sí. Es que no sé cómo se llama el caballero, entonces yo lo que veo es eso. Y además acuérdense que estoy un poco, o sea, un poco corto de vista. Los ojitos, y eso que le pusimos este televisorzote. Hablando de cortes de vista, ya para irnos a la mierda desde comenzar, por ahí leía una, alguien preguntó que cuál era el artista símbolo de esa teletón. ¡Hijos de su puta madre! Ese es el mejor chiste que he escuchado en toda la semana. Fue un comediante que no voy a decir quién es porque... No, que lo mete en bronca. Exactamente, pero qué buena pregunta, el artista símbolo. Un chiste, hijo de puta. Y alguien por ahí tiró, tiraron los posibles artistas símbolo, pero eso sí, definitivamente no podemos tocarlo. No, 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 o sea, ni la sesión en vivo, ni la versión final que se publica puede salir esto. No, no, pero la pregunta está. O sea, la pregunta, sepan que el hecho de que se llame teletón iba a generar esa pregunta y posiblemente hasta salga en memes, May. Sí, pero sí, aparentemente hay una teletón disque para ayudar a artistas, pero a mí no me llegó el memo y creo que a un grueso del gremio de comediantes tampoco les llegó el memo. No. Tal vez a Rodrigo y a Lobo sí. Sí, sí. A Rodrigo tal vez sí, pero es porque Rodrigo estuvo pregunte que pregunte meses atrás, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Va a haber una ayuda? ¿Va a haber una teletón? ¿Va a haber una teletón? ¿Me van a meter en la teletón? Dígame a mí para meter una teletón porque yo quiero estar participando en esa teletón, ¿verdad? ¿Me van a meter en esa teletón? ¿Me van a meter en la teletón? Pero el resto no, el resto no. May, no, es que Rodri sí está conectado, Godón. Rodri trabaja en Teletica Radio, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, Dayma está conectado, May. Yo todo lo que sé es que puse el televisor, un momento, dos, diez segundos, creo que fue lo que puse y nada más vi a Jorge Madrigal con mascarilla conduciendo. Ajá. Luego vi y al micrófono estaba cantando tapón y ahí apagué el televisor. No, huevón. Sí. Duró mucho, más bien. Sí. Y hablando de... Ve, y sé, espérese, porque dice Arturo que es Asociación de Compositores, Artistas y Autores Musicales. Entonces, compositores, artistas y autores musicales. Entonces, musicales. O sea, la CAM es solo para músicos. Tengo entendido. O sea, la CAM no nos cubre. Hay que hacer una asociación de... ¿Usted sabe qué pereza? ¿Usted sabe lo que es la junta directiva de una asociación de comediantes, May? Ah, no. Ay, May. Eso sería lo peor del mundo, May. Es que ustedes no saben. Ustedes piensan que esa junta directiva sería una vara súper divertida. Todo el mundo contando chistes y en paz. No, 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 May. Eso sería... May, visualicen a unos 10 Albino Vargas queriendo ser graciositos. Eso sería una reunión del gremio tratando de decidir varas. Se nos van dos años pensando cómo sería una Teletón. Y, May, sí. Sí, 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 sí. Y empezaría... Nunca faltaría algún bombetazo en medio de la... ¿Cuál sería el comediante símbolo? Y ahí se nos van otros dos semanas. Todo el mundo diciendo cuál sería y todo el mundo haciendo chistes al respecto y todo el mundo compitiendo para ver quién es el más gracioso. Es que eso pasa, gente. ¿En qué chiste diría yo en esa Teletón? Obviamente, para mí, el comediante símbolo sería Montoya. Lo siento, pero sería Montoya. ¿Por qué? Solo por escucharlo ahora el discurso inicial. Ajá. Al inicio de la Teletón, ¿verdad? Hola, chiquillos. Se han puesto a pensar... ¿Qué sería si uno estuviera como con problemas de plata? Más o menos como esto siempre, ¿verdad? Cuepucha. ¿Verdad? Esa sería Montoya, ¿verdad? Pero siempre siendo así, ¿verdad? Se han puesto a pensar... Estoy mamando. Yo, básicamente, el problema que tengo es que los chistes que me salen y las imitaciones que me salen son de gente que no es famosa. Entonces, creo que vos me has dicho eso. Que necesitaba que la gente que imito se haga famosa para luego yo hacer un poco de plata... Es cierto. A costa de imitar a Arnaldo, imitar a Perrillo, imitar a Montoya, imitar a Pérez. Sí. Yo necesito que usted se haga... Bueno, ya se hizo famoso el año pasado, pero por las razones erróneas. Sí. Pero necesito que ahora se vuelva a ser famoso, pero bien, positivo. Imagínese, yo me imagino si barajaron en algún momento siquiera anduvo por ahí mi nombre. Sí. Ah, para la Teletón. Sí. Pablo Pérez y Teletón. ¿Ustedes saben lo que puede causar esto? No, no, no. Yo creo que mejor no lo imitaron. Porque hoy estamos haciendo los chistes de esta Teletón y mañana va a salir seguro. Comediantes se hurlan de la Teletón. Pero de la Teletón de artistas y todo. Ah, bueno, me vale un carajo porque los artistas valen un carajo, ¿verdad? Bueno, nosotros valemos un carajo a los artistas, que es peor. Ajá. Los artistas se quejan de ser ignorados. Nosotros nos quejamos de ser ignorados por el resto de los artistas. ¿Quiénes están peor? Nosotros tras de eso somos ignorados por el resto de los artistas. Sí, 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 sí. Por ahí están esas... Sáqueme, sáqueme. Las caras así de... Eso es lo que ven de acá, papá. Puta madre. O sea, si algo que se ha demostrado es que aquí hay que utilizar la técnica Dancing with the Stars. Haces un baile mediocre y luego cuando Edgar te acerca al micrófono y te pregunta cómo te ha ido esta semana, contar la historia trágica con tu familia, los struggles con alguna adicción y todo, porque esa es la... Yo tengo que contar alguna historia trágica próximamente. Hablando de historias trágicas, vamos a rifar una camiseta. Yo sé que les dijimos la vez pasada, vio como dice el cambio a donde vamos. Vamos a rifar una camiseta. La camiseta, la vez pasada dijimos que la íbamos a... No es rifa, es un concurso como tal, o sea, con todas las de la ley de concurso. La camiseta que vamos a rifar es una camiseta M de hombre, ¿ok? Para que la use una dama y le quede bien, hay que hacerle unos pequeños ajustes, pero le funciona. Es una camiseta original de la paja nocturna, hecha en las fábricas de Francia. ¿Se acuerdan que la Notre Dame y todo eso es de esas camisetas? La segunda tirada, la primera se quemó. Sí, la segunda tirada, sí. Por cierto, Tati, decía, vea, Tati, usted me dijo, no me haga esa cara porque usted... Yo le dije, contáctese conmigo porque usted aplicó el que no llora monomama y se llevó una de las camisetas, perfecto. Se aprovechó de un vacío legal como las dos muchachas que se casaron, pero no importa, no importa. Comediante se burla de las lesbianas que se casaron. Yo no me estoy burlando, usted se acaba de burlar, yo lo usé como un ejemplo. Yo lo sé como un ejemplo. Se re hoy. Este, entonces, me tiene que contactar para que de alguna manera yo le haga llegar esa camiseta o puede ir a Jovo Escalante a recogerla, ¿ok? Porque si no, o sea, yo no voy a ir a buscar. O quiere que se la vaya y se la deje también y le diga, este, le quedó bien, Tati, le quedó bien. A ver, a ver cómo se le ve. Y le ponga unas gasillas y después vaya y la arregle. No, ¿verdad? Usted me tiene que contactar a mí, gracias. Yo he estado gasillas. Si quieres llevarte gasillas, yo tengo. No, es que venía también a hacer una... A ver, Tati está como, ya no la quiero. Ya no la quiero, con esa insolencia yo no quiero nada. Quería hacer un ofrecimiento. Esto es algo que ya habíamos hablado, creo que en el episodio tras anterior, para tu burla. Pero este es el mítico, maltratadísimo, como pueden ver, está súper hecho mierda, ¿verdad? Póster original del año 2013. 13, sí. Del año 2013, de cuando se anunció el con todo respeto. Y este es el mítico póster que me rayó una terrorista en el baño de mujeres, cuando me dibujó cachitos y barbita de... Muchos dirán de diablo, pero yo creo que es más como de exministro de Hacienda. May. Sí. Y este póster que está en muy mal estado, porque claramente... ¿Qué esperas? ¿Acaso el manto sagrado de Turín está en buen estado? Realmente las reliquias viejas se van destruyendo y se van maltratando con el tiempo. Estaba por decir que yo nunca había visto un póster del anuncio de un show de un comediante que tenga dos veces su cara. Pero sí lo he visto, pero normalmente las ponen a la par, como que son varias poses. Sí, sí, sí. Pero usted está aquí y además está aquí. Y aquí. Hay una carita chiquitita. Ajá. Puro fondo que casi no se ve, pero ahí está. Man, ¿y qué? ¿Lo hacen marcar por lo menos para regalarlo? Así que digamos que sea un regalo así como... Que sea un regalo así como aceptable. O sea, un marquito. O sea, güey. No te vas a zafar tan fácilmente, May. Tengo también. No te vas a zafar tan fácilmente, May. Usted sabe lo que me costó en marcar esta mierda, May. No, este está bien. Este... Sí. Este es una buena pieza. Este es una buena pieza, digamos. Porque, May, primero el tamaño y después que esta vara es un cartón chiva y la vara. Sí, sí, sí. Pero aquello es basura, May. Aquello es... Aquello es... Pero tal vez alguien lo quiera, no sé. Aquello, May, está en terrible estado, May. O sea, May, es un póster que estaba pegado en un baño. Estaba pegado en el baño. Que alguien rayó, güey. O sea, ustedes lo oyeron. Ustedes vieron eso, ¿verdad? La terrorista de la que yo improvisé. Yo estaba tan puteado que me rayaran el afiche que se me olvidaron los primeros 10 minutos del show y empecé súper desordenado por lo mismo. Audio que pueden escuchar en Spotify, en Apple Music. Esta es una pieza porque de este tamaño no cuesta mucho. May, es cuando se estrenó el Bendiciones, papá. Este es en Sala Garbo. En Sala Garbo. Ahí está el afiche de Sala Garbo. Estos afiches que sacan en Sala Garbo sí son una buena pieza de recuerdo, May. Yo tengo dos míos de tres shows que hice. Conservé dos. Sí, sí, sí. Entonces aquí está también. Entonces yo diría que tal vez para el ganador de este concurso, que sería el del dispositivo. ¿Cómo se llamaría un dispositivo para guardar mota? Sí. Era ese. Un dispositivo de la paja para meter dentro de la paja mercado. ¿Cómo se llamaría un dispositivo para guardar mota? Y podemos incluir tal vez de estos dos postercillos, ¿verdad? Podemos incluir esos dos postercillos. Yo me los llevo, sí, sí, porque esa camiseta la vamos a regalarla la próxima semana. La persona que ya está el formulario en Facebook. La persona que gana tiene que estar en el show de la próxima semana. Usted se burlará, May, pero esto, May, cuando lo vendan por 15 mil dólares en el precio de la historia y Rick, en lugar de ofrecer 15, ofrezca 20 mil dólares, ¿usted va a patearse las pelotas? No, no, totalmente. Totalmente, yo me voy a patear las pelotas. Cuando vea el valor histórico de esta vara, cuando finalmente... Es más, si eso pasa, yo me voy a patear las pelotas y lo voy a hacerlo con una transmisión en vivo desde Instagram. Instagram, sí. Sí, posible TikTok va a ser la plataforma ahí que tenga un en vivo. Cuando se anunció la grabación del primer especial del comediante asesinado Javier Medina, el único comediante costarricense asesinado por el fan de otro comediante. Bueno, y para terminar, lo de la camiseta. Entonces ya está colgado el formulario, entonces ahí pueden llenar el formulario, igual que la misma dinámica de la vez pasada, y ahí pueden participar. Hashtag concurso camiseta. Hashtag concurso camiseta y el concurso es el mismo. ¿Cómo se llamaría el dispositivo para... Para guardar cannabis. Guardar cannabis que fuera producido y mercadeado con el sello y el branding... ¿Branding? Branding. ...de la paja nocturna. Es correcto. Ok, queda. Bueno, ¿comenzamos o comencemos? A ver. Pero antes de comenzar... ¡Sírvase! ¡El presente informativo! Donald Trump se pelea con Twitter y firma decreto para tener derecho a publicar noticias falsas. Con esto se demuestra que el mandatario estadounidense no es progre, porque mientras los progres se pelean por Twitter, Trump se pelea con Twitter. El emperador estadounidense considera injusto que un pajarito blanco y sin ojos tenga más poder que él, y en vez de crear su propia red social con juegos de azar y mujerzuelas, busca modificarla para poder publicar lo que él considera verdad. El pajarito de Twitter no es Celestito. Blanquito Celestito. Matrimonio igualitario da oportunidad a cónyuges del mismo sexo de adopción. Esta medida podría lograr reducir las cifras de menores devueltos al PANI por parejas heterosexuales. Sin embargo, miembros de la comunidad LGTBIQA y demás se mostraron cautelosos ante la posibilidad de adopción, diciendo por lo menos déjenos disfrutar la luna de miel en cuarentena antes de presionarnos a adoptar mocosos. ICT mira con buenos ojos al matrimonio igualitario para el turismo en Costa Rica. Se corre el rumor de que el ICT presentará una propuesta para abrir las fronteras solo a turistas declarados abiertamente homosexuales y con intenciones de casarse en el país. A ver si acaso se reactiva la industria. Suspenden el Festival de la Luz 2020. La noticia fue tomada con decepción por la huaca, los cuales ya tenían su carroza con temática conservadora. Irónicamente, ahora tuvieron que abortarla. Santa Claus suspende la Navidad por la crisis del COVID-19. Popular hombre con sobrepeso y esclavista elfos habitantes del polo norte devolvió todas las cartas a los niños y dijo que no saldrá en Nochebuena de su iglú, pues es población de riesgo. Neopentecostales achacan ligero aumento de casos del COVID-19 a matrimonio igualitario. Llegaron a dicha conclusión mientras estaban reuniditos y agrupaditos bien pegaditos en la asamblea legislativa. Lo cierto es que tienen algo de razón porque se han reportado cientos de ramachecos tirados a la calle gritando indignados y tirando gotículas. NASA y SpaceX lanzan al espacio cápsula Crew Dragon en su cohete reutilizable Falcon 9. El histórico primer despegue espacial por una empresa privada hará exclamar a los boomers. A mí me gustaban los vuelos espaciales, pero luego se volvieron muy comerciales. Enrique Bumburi dice que en un universo paralelo pudo haber terminado haciendo stand-up comedy. Bumburi, Bumburi, Enrique Bumburi, el español, que quiere o que le hubiera gustado hacer stand-up comedy. Sí, May, que en un universo paralelo él hubiera hecho stand-up comedy. O sea, es como, 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 ya es como que... ¿Salvade haciendo comedia? Exactamente. ¿Por qué es que todo el mundo, todos los putos músicos quieren hacer comedia ahora? No, 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 pero es que él no dice que quiere hacer comedia. Él dice que él hubiera podido hacer eso. Ay, perdón. Es que él es tan muy potente. En un universo paralelo. En un universo paralelo. Sí, ¿y por qué no dijo? En un universo paralelo yo pude haber vendido copos. Bueno, sí, también. ¿Por qué? O sea, ¿qué le hace pensar que lo pudo haber logrado? Espero, en ese universo paralelo, que Enrique Bumburi sepa distinguir entre buenos y mal chistes. May, de Fijos y el May, de Fijos y el May sale y de Fijos y el May lo entrevistan como comedante. Le dicen, Enrique, ¿por qué siempre la gente no se ríe en tus shows? Pues es que yo soy el héroe del silencio. Soy el héroe. Exacto, que se le vuelva la audiencia. Si los chistes le salen mal y el público está huevado, el público va a empezar a decir, Sácame de aquí. No me dejes solo. Y ya cuando ya entra en confianza con la audiencia, ya cuando ya el May está, ya que ya dijo, ya agarré a la audiencia, voy a empezar a tirar un humor un poco más negro. Bueno, quiero dejaros con el último gran chiste de la noche antes de irme. Quiero preguntaros, se abre el telón y aparezco yo. A mi izquierda está la mujer que tiró toda la ropa, toda la comida en Turrialba. Y a mi derecha está la dibujapenes, como os llamáis la obra. ¿Cómo? Entre dos tiempos. Y esto es La Paja Nocturna. Vipipipital, antes de dormir. Con Pablo Pérez. Y Javier Medina. Humor inteligente para público inteligente. Sí, una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Y esto es La Paja Nocturna. Adelantes de... ¡Ay, madre, qué bonito! En este caso sería antes de que falle el internet. Muchas gracias. Madre, ¿viste qué chiva? Porque parece que Zoom... Vos actualizaste la versión de Zoom porque parece que hicieron una mejora porque entraron todos los audios al mismo tiempo. ¡Ah, ya no es en forma de ola! ¿Te acordás que antes entraban varios? Y ya vale como que todos hablaron y como que entraron por un solo canal. Quiere decir que algo le hicieron a Zoom. Seguro fue que yo te dije que hablaras con la gente de Zoom. ¿Qué dice? Ensayamos mientras no estuvieron ustedes. Ensayaron, ¡ay, cosita tierna! ¡Ah, que ustedes ensayaron! ¡Uy, qué bueno! ¿Ves, ese es el público? ¿Sabían cómo apretar el botón para hacer... ¡Dormir a la vez! Exactamente, ese es el público. Vamos, no podemos quedarles mal esta vez. Uno, dos, tres. No podemos quedarles mal, sí. ¡Dormir! Y hablando de quedarle mal a la gente, pues... Yo con mi proveedor de internet tengo que tener una seria conversación en estos últimos... los próximos días. La podría grabar. Tal vez se podría viralizar más que la de Doña Eugenia. No diré cuál es. Pero sí los voy a llamar mañana y me van a escuchar y voy a grabar esa conversación. Pero ahí se van a revelar. Es que me han estado fallando toda la puta semana. Ahí se va a revelar quién es, madre. Son unos que nunca te resuelven nada pero siempre te preguntan si te trataron bien al final. Son esos que uno les dice mira, vea, me hiciste un cambio de modem hace una semana pero la señal se está oyendo intermitentemente a cada rato. Se me va mínimo unas tres veces por día. La velocidad está del culo. Yo tengo que hacer streamings en vivo y esto me está jodiendo. Bueno, vamos a escalar el caso, ¿verdad? Vamos a darle un número de caso para que tenga un registro. Es el número 14142. Te lo dan mal para que no tengas un registro de verdad, ¿verdad? Te dicen 14142. Y yo, ok, y ahora con ese caso escalado, ¿qué hacemos? Eso que dijo fue como un carácter en cirílico. En ruso. Sí, una clave en ruso ahí para entrar a un sitio de la deep web, digamos. Y luego hacen la misma pregunta. Para nosotros, si usted es muy importante, queremos saber si usted se sintió bien atendido, si sintió que se le trató bien y luego dos minutos después te devuelven la llamada para decir usted fue, yo diría víctima, pero dice usted fue uno de nuestros clientes atendidos recientemente por el servicio al cliente de queremos saber cómo se sintió y si por favor puede hacer del 1 al 10 una calificación del modo de la de la operadora. Si lo trató con el debido respeto, la la la, y recordó su nombre, entonces tiene que ir marcando. Si su problema fue resuelto y una vez yo voy ahí al cero, o sea, menos cero, si pudiera haría puu, no. Gracias por su perusión, me gané algo. Me vas a dar un mes gratis el otro por hacer esta encuesta, me vas a dar alguna mierda para agradecerme al haberme hecho perder el tiempo llamándolos a ustedes para una mierda y luego teniendo que atender la llamada a ustedes para una puta encuesta de satisfacción. Pero lo que sí tengo que decir es que siempre se me trata bien. Si te tratan bien. Señor Medina, no sabemos por qué le está pasando esto, la señal es del culo ciertamente y se le va, jódase, pero sepa que para nosotros usted es un cliente muy importante y lo apreciamos mucho. Gracias. yo me gané hace como 10 años, hace como 10 años yo fui a Teletica hace más de 10 años, hace como 15 años más, fui a Teletica a recoger un premio que me regalé, me regalaron por, de Cabletica, por, por ser un, o sea, participé en una rifa que no me había dado cuenta que había participado, me gané un televisor de 50 pulgadas de plasma, o sea, ni siquiera existían los DLC, de 50 pulgadas de plasma y un sillón de cuero. Puta. Sí, exactamente en una época en que estaba como, o sea, yo dije, yo no quiero esto, entonces los vendí. Claro, sí, porque si no yo hubiera visto ese puta sillón en algún momento, era negro, me imagino. Sí. Me imagino a quién se lo vendiste. ¿A quién no? A algún productor audiovisual. No, 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 porque de nuevo, eso fue hace como 15 años. Ese tampoco lo entendió nadie. Eso fue hace como 15 años y ese sillón, ese sillón, ese sillón, en ese entonces los castings no estaban de moda. Ese sillón era tan pichudo, yo me arrepiento, yo dije, una de las varas que yo dije fue, no voy a vender ese sillón porque, ese sillón, voy a vender estas varas porque si no, me voy a sentar en ese sillón a ver tele todo el puta día. Sí. Y no voy a, y no voy a hacer absolutamente nada de mi vida y voy a quedar ahí. Sí, yo sí hubiera, yo te haría comprado ese sillón porque siempre he querido un sillón todo tuanis de cuero. No, pero eso fue hace, yo creo que no lo conocía a ustedes, pero sí, una vez me gané una cosa de ese tipo. Ya esas, yo creo que uno se gana un tipo, un premio de ese tipo una vez en la vida y después ya no vuelve a ganar ni verga. Yo me gané hace, estaba en la escuela y me gané un televisorcito Itachi, esos huevitos Itachi. Ajá. Y yo era el más feliz del mundo porque me pegué un tele en una rifa. Claro, y encima hubo polémica, polémica, porque yo tenía un número y aparentemente un compañerito mío de la escuela había falsificado ese mismo número, entonces estaba tratando de ganarse el tele. Ve aquí fue puta más rata. Y la polémica. Yo estaba en una escuela de tibas, o sea, los Willas eran ratos desde chamacos, entonces el otro chamaco quería como falsificar el numerillo y según él se lo había pegado, pero no, yo tenía el original. Uy, mae. Yo tuve que ir a donde estaba el tele, mae, con mi tío, un tío mío que me acompañó ahí que llegó todo grandote ahí en Hachador y con el vocerón que tiene, el tío mío el rezador de Rosarios. Ah, ¿en serio? Ajá, yo me llevé al tío el rezador de Rosarios para acuerpar porque estaba esa polémica de que todo el mundo estaba diciendo que yo era el que se había ganado el tele pero al mismo tiempo se lo estaba robando al otro y como el otro era de clase más humilde. Como a mierda, yo participé en la hijueputa rifa. Oh, y a diferencia del papel higiénico, yo no fiscalicé nada, yo no conduje nada de esa rifa, o sea, esa rifa era de la escuela. Mae, yo, yo, yo he tenido que apagar tantas broncas, tantos incendios por ese hijueputa papel higiénico, Medina. O sea, en serio, mi chiste nos generó a vos y a mí una contratación. Sí. El papel higiénico a mí me ha generado solo disgustos. ¿Problemas? Solo problemas. Ah, qué curioso. O sea, vos agarraste, o sea, vos agarraste un problema que ni siquiera era un problema porque nadie se estaba disculpando por ni mierda, te disculpaste por mí, contra mi voluntad y eso nos generó una contratación y en cambio vos con un papel higiénico, Mae, prácticamente hemos perdido a este pajero, Mae, hemos perdido pájeres. Hemos perdido pájeres. Hemos perdido pájeres. Es como les voy a quitar el like a esta mierda de programa porque no puede ser que hagan rifas de este tipo y que no entreguen el hijueputa papel higiénico respectivo. Guau, qué increíble, Mae. Pa, is like, y me lo hacen, me lo mandan por video y todo, pa, is like. El de la cagada con el chiste fuiste vos, pero el del papel higiénico fui yo, pero el que trajo problemas fui yo con el papel. Qué increíble, Mae. Bueno, pero por eso es que estoy ahora ofreciendo dentro de la rifa el histórico afiche de el comediante próximamente asesinado por algún fan de otro comediante. ¿Vos te das cuenta que me acabas de dar la razón de lo que yo dije anteriormente acerca de ese póster, ¿no? O sea, como no les voy a regalar un papel higiénico, les voy a regalar este póster. Eso fue lo que dijiste. Son dos cosas distintas. Eso fuiste vos. El papel higiénico es una cosa pragmática de uso de una sola vez, espero yo, y reutilizable, desechable. Esto es una antigüedad de colección. Es distinto. O sea, no, no, no comparece una cosa con otra. O sea, además, la situación como está el papel higiénico es muy codiciado. como artículo de primer uso. De primer y único uso, porque debería ser una sola vez, ¿verdad? La paja nocturna. Podrán copiarnos. Podrán imitarnos. Pero nunca igualarnos. Casi siempre superarnos. Espero que esté corta, porque vos... ¡Rifa! Seré breve, Eres, seré breve. Voy a ser breve para no cansarte, ni mucho menos cansarlos a ellos, a ellas, o ellas. nos escribe José Urdaneta, que no es ningún novato en estas artes de escribir cartas. José Urdaneta ya nos ha mínimo escrito unas dos anteriormente. Es el costarricense que se fue a vivir a Venezuela y que nos había contado que había experimentado en carne propia el consejo de las cuatro caras del calzoncillo. Sí, muy bien. José Urdaneta, correcto. ¿Está en Venezuela todavía? Bueno, vamos a ver. Está en Venezuela. Dice, hola pajeros, les habla José Urdaneta desde las lejanas tierras de Venezuela. Con una carta a la paja de gran importancia, de hecho el título decía carta a la paja en mayúsculas importante. Y yo cuando vi eso dije, puta, esto es importante, hay que leerlo. Y mai, a usted le deben vender, le debe llegar mucho spam al correo porque... Sí, claro, yo los abro todos los correos. Sí, todo lo que dice importante debe ser importante. A mí todavía me llegan los correos que dicen, ¿vieron que Hotmail va a cerrar? Llena esta cadena para que no sirve una cosa así, entonces yo lleno todos los correos. Y abajo decía, y ganate un televisor Itachi. Otra vez. Otra vez, sí. Ok. Hay un tema que necesito tratar en este momento y es el de la teoría de Medina sobre los árabes y el petróleo de Grecia. Ok. Sí. Él debe saber de petróleo porque vive en Venezuela. En Venezuela hay petróleo. Obvio, obvio. Dice, antes de aportar ninguna información me gustaría hacer una revelación. Uy, puta, nos va a hacer una revelación. José, dice, yo soy árabe. Yo soy árabe de parte de mi mamá. ¿Por qué mi segundo apellido? Polémica, polémica. Es que no es el original. No. No, o sea, ya se nota que lo trabajó, no fue espontáneo. Sí, sí, sí. Sí, tengo problemas con eso. Carlin, necesitamos... Necesitamos que seas espontánea. Necesitamos compromiso, por favor. Sí. Pongamos, ponete la camiseta. Carolay se llama. Carolay, no Carolin. Carola... Carolay, Carolay. Carolay. No, no. Como la mitad de Lysol, Carolay. No, se llama... Se escribe Caroline. En Facebook dice Carolay. Aquí yo tengo... Dice, hola, soy Caroline. Por Dios. Polémica. Aquí... Ah, perdón. Disculpa, Carolay. Carolay. O sea, es que parece que te equivocaste a la hora de escribir tu propio nombre en un mensaje. Yo conozco gente que se equivoca escribiendo su propio nombre. Jesus Christ. Sí. Bueno, ¿qué pasa con el árabe? Dice, yo soy árabe. Por parte de mi mamá, mi segundo apellido es Kazar. Con K y doble S. Kazar. Ajá. Que dice que viene de Siria, lugar de donde vinieron mis abuelos antes de venir a Venezuela. Adjunto una imagen de mi cédula como prueba. Aquí tenemos una imagen. Dice... Esta carta viene con multimedia y todo. Sí. Qué completo, ¿verdad? Ahí lo ven. ¿Qué te parece? Sí, ahí está la cédula. Ok. Ahí lo están viendo. Yo no sé si están viendo... Sí, sí, sí. Si ellos se ven así mismos. Solo de este lado dice Urdaneta, Kazar, José Martín. O sea, sí existe. República Bolivariana de Venezuela, cédula de identidad, bla, 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 viene la foto debidamente censurada. ¿Qué dice abajo? ¿Venezolano? ¡Agárramela con la mano! ¡Qué barato, mae! ¡Qué barato, mae! ¡Yeah! ¡Activaron el sonido solo para... Salió, pero fluido. Y yo me apresuro a leer, mae, así como... ¡Uy, mae, sí lo puedo leer! Siempre que... Esto a mí me parece que es horrible porque cada vez que a mí me ponen a leer algo yo me siento como que estoy haciendo un examen de la vista, weón. Sí, sí, entonces tiene que leer. Entonces me sentí... Hasta lo leí orgulloso y todo y me fui redondito, mae. Yo no podría... Yo no podría ser optometrista porque pasaría haciendo ese tipo de bromas con los pobres pacientes, mae. ¿Y acá qué dice? Venezolano. ¡Abró la broma! Bueno, en fin. Ok, ya nos queda claro que José es venezolano. Resulta, pasa y acontece que uno de mis tíos es dueño de un restaurante de comida árabe que es famoso en toda la capital y se llama El Arabito. Que ahí lo ven, ¿verdad? Sí. Ahí está el logo que también lo está compartiendo. El Arabito. Hasta aquí todo bien. Un árabe que quiere sacar adelante a su familia con el restaurante de comida de su tierra, bla, 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 bla. El problema está en que hace unos tres años cuando yo aún vivía en Costa Rica, mis tíos vinieron a visitarme a mí y a mi familia. Y uno de los días en el que estuvieron con nosotros los oí decir que iban a una zona llamada Grecia para hacer algunas cuestiones. ¡Oh! En ese momento no le di importancia, pero ahora, pensándolo bien y sobre todo después de escuchar todos los episodios anteriores en donde yo explico mi teoría, ¿qué es lo que más posee Venezuela? Petróleo. Yo iba a decir venezolanos, pero está bien petróleo. No tiene, tiene. Tiene más petróleo que venezolanos. ¿Tiene más qué? Petróleo que venezolanos. Agárramelo con las dos manos. Bien. Ok. Qué estúpido. ¿Qué es? Puta, volví al cole. ¿Por qué se ríe? Volví al colegio, güey. ¿Por qué se ríe? Mira, mira. Ok, ok, ok. Ok. El problema. Ok, entonces, el madre dice. ¿Qué es lo que más posee? Tati y compañía, madre, puta madre. Oiga, ¿ustedes qué les pasa? ¿Dónde piensan que es la segunda cabeza? En la maldita barra de cuál estadio. Esa es la barra. En cuál gradería, de cuál estadio. Yo le vi a la Chema que andaba la vez pasada. Eso era barra azul, papá. Esa es la barra azul. ¿Qué significa esto, maldición? No sé qué significa esto. Que ni puso los codos. Ah, que no puso. No puso ni los codos. Ahí está. Sí, 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 sí. Yo pensé que era un insulto ahí como de que saludense. Madre, pero es que es que los dos estaban en un, ¿no viste? Como el ministro de salud dice que hay que saludarse así. Yo pensé que estaba ahora es un insulto. Los dos tenían este bailecito, madre, era como sincronizados y todo. Parecía que lo habían ensayado y todo, madre. Madre, ok. Entonces, ok, volviendo a José. Dice, ¿qué es lo que más posee Venezuela? Petróleo. ¿Dónde extraen el petróleo y los árabes según Medina? Grecia. Ajá. ¿Por qué un árabe que vive en Venezuela iría hasta Grecia en Costa Rica en medio de una visita familiar? Esas son preguntas que jamás tendrán respuesta. Ok, polis. Sé que solo son conjeturas y teorías, pero pienso que es demasiada la coincidencia de todo esto. Me despido, no sin antes enviarles mis afectuosos chasquidos y asegurarles que el proceso de evangelización de la iglesia estarquiana del chasquido de los últimos días en Venezuela se está llevando a cabo exitosamente tanto en el colegio como en mi familia. Pronto seremos muchos más fieles. Hasta pronto, dice José Urdaneta. Postdata, adjunto fotos del restaurante y de mi cédula de Venezuela que está censurada en la foto por los zonas de que igual que todo salgo mal. Yo pensaría que fueron a hacer un negocio con carros usados. Ahí también está la fábrica nacional de licores, tal vez. Cualquier cosa es una treta. Acuérdense que todos esos son caras, son amparas, son biombos. Ok, está bien. Son varas para tapar. Esas son varas para tapar el verdadero negocio que tiene Grecia. Hay venezolanos en Grecia. ¿Usted cree que no es por una razón específica? ¿Y por qué no hay árabes en Grecia? Ah, es que suave, los tíos de él son árabes. Son árabes que vinieron de Venezuela. Oh, maestro, está muy extraño. El único problema que yo tengo con toda esta carta es que me la está relatando un árabe. Ajá. lo cual significa no le puede creer mucho a un árabe todo lo que dice. Porque perfectamente este árabe podría estarme tratando de dirigir mi atención hacia Grecia y mi teoría de que hay petróleo en Grecia y hacerme ignorar mi segunda teoría que también hay petróleo entre los ríos. La Paja Nocturna ahora en podcast Somos como el Netflix de los que no escuchan radio La Paja Pregunta Diego, ¿puedo hacerlo como Rafael? Así, dale. La Paja Pregunta Eso no más como Sandro de América también. Sí, un poco, un poco. Referencias que ustedes millenials no saben de qué mierda estamos hablando. Puta, me siento demasiado viejo, ma. Ahora hablo de Sandro de América hablo de Rafael y nada más escucho veo la cara de muchos y tienen esa cara de perrito que no entendieron algo cuando les dieron una indica y el amo les dio una indicación y hacen y pone la carilla así Ismael Tencio pregunta Paja saludos desde el remoto pueblo de Cartago y les traigo otra pregunta Resulta que el otro día en mi trabajo surgió un debate acerca de un tema controversial esto ocasionó discusiones y roces entre mis amigos y familiares un perro caliente o hot dog es o no es un sándwich Uy Dios Mira Bueno, eso es un debate que tiene años de estarse gestando Es un desalchiche ese tipo de debate es o no un sándwich Vamos a ver Es un perro caliente o Yo creo que ese debate terminó en el preciso instante en que la primera fábrica de pan llegó y le puso en vez de pan para sándwich hizo pan para perro caliente El problema fue de que cuando De hecho la primera vez que salió ese producto muchas personas compraban el producto y calentaban primero al perro y después le daban el pan Sí Porque los madres se confundían no sabían de qué iba porque era novedoso Pan para perro caliente ¿Qué putas es eso? Y es un pan que es exclusivo para perros y tengo que calentarlo Sí Después la gente se dio cuenta que el perro caliente era la salchicha y que había que hacer y fabricar ese producto llamado perro caliente y era era de esa manera pero al principio tuvieron ese tipo de situación Ahora ahí terminó el debate en el momento en que fabricaron pan ya esa vara dejó de ser un sándwich se convirtió en un perro caliente ¿Pero qué pasa con la hamburguesa? Porque el pan dice pan para hamburguesa también Sí Pero la hamburguesa no pasa por sándwich se le dice hamburguesa No La hamburguesa hace la torta o el pan hace la hamburguesa Eso es como la pregunta esa de que Si usted gana un pan para hamburguesa y le pone jamón y queso y no le pone torta esa vara es una hamburguesa No es una aberración Está bien Es una aberración de lo que puede haber sido una hamburguesa pero lo tratan de disfrazar de hamburguesa Es un empareado con un pan de hamburguesa que iba a decir dedicado La discusión sobre hamburguesa sándwich y perro caliente es peor que discutir ideología de género y eso efectivamente puede ocasionar muerte puede ocasionar gente que se empute y guerra entre familias Es muy peligroso hablar de este tema sin que se hieran sentimientos Ahora si usted agarra un pan para sándwich y le pone una salchicha y le pone pepinillos y my que hambre y le pone pepinillos eso es un sándwich o es un perro caliente la torta hace la hamburguesa la salchicha hace el perro caliente si yo agarro una salchicha la pico y se la echo a un sándwich a un pan de perro caliente eso es un perro caliente o es un sándwich de salchicha eso es una aberración también pasa como una especie de pique la salchicha además piqué la salchicha y se la eche al pan pico la salchicha exacto y no es que en ese caso usted pica la salchicha le echo un poco de salsa le echo espaguetis y ahora tiene un espagueti de perro caliente si y no es espagueti con salchichas vos has hecho ese toque yo estoy otro comiendo cuando uno está hablando de sándwiches ya hay influencers my allá alguien apagó las luces y se durmió my vea esto es lo más eso que me hicieron en el lugar de Crisia babeando roncando ella estaba roncando yo la vi ahora si ya hay de hecho estaba participando del chat y todo simplemente estaba participando con vergüenza y a oscuras pero puso algo que yo creo que podría resolver parte de la polémica del sándwich del perro caliente es que dice que cualquier cambio pasaría por perro caliente deconstruido solo por ese aporte te lo voy a perdonar porque eso es cierto podría ser un perro caliente deconstruido es una deconstrucción de perro caliente que aplica también a deconstrucción de hamburguesa claro porque una hamburguesa que le pongo un pedazo de mortadela en lugar de la torta de carne digo yo es una hamburguesa deconstruida vos te acordás de la anuncia de churrería Manolo donde vendían una que se llamaba hamburguesa al plato si que cuando estábamos carajillos y todo el mundo quería ir a Manolo a comerse una hamburguesa al plato entonces eso era que nada más una puta hamburguesa abierta y entonces entonces uno decía uy wow y que pasa si yo la agarro y la y la y la ahora es una hamburguesa normal pues ya me cobraron como el precio de una hamburguesa al plato es una hamburguesa normal la arruinaste ya no se puede comer maldito imbécil no te das cuenta que hay que comérsela por dos partes con tenedor que puta se come la hamburguesa con tenedor pero que le contestamos un perro caliente o hot dog es o no es un sándwich el hot dog tiene cierta exclusividad por el hecho de que de que de que el pan es para perro de que la salchicha se le conoce como perro caliente también o sea son ingredientes muy exclusivos son muy específicos que no pueden aplicar para otra cosa salvo ese pan y eso así que yo creo que merecen un nombre independiente que fue puta me dio un hambre estar hablando de tantitos perros calientes yo ya no le quiero responder nada Ismael ya me enojó jodete Ismael cometí un puta sneakers te fijo escribió esta mierda comiéndose mil perros calientes y uno está aquí con hambre el otro hueón haciéndole uno debatir sobre comida que no tiene jodase May la próxima vez más de comida es como hablar del bono proteger cuando no me lo van a dar nunca a mí ni siquiera por una hijueputa teletón de artistas lo toman en cuenta uno coman mierda puta madre no lo va a escribir Ismael eso se llama despertar el hambre así completamente yo no sé Maritza la historiadora voy a leer el de Maritza yo vamos a ver Maritza después de varios episodios pero ya lo con vos de Maritza no mentira yo no sé cómo hablaría Maritza pero Maritza la historiadora la que es experta en agarrar mil yo le pondría una voz así hola chicos Maritza hola Maritza de nuevo no quiero mencionar algo ocurrido hace 20 episodios atrás sino algo que justamente pasó en el pasado episodio 83 ay me vas a enojar tanto sí dice que en el episodio o sea el pasado ok antes de que entrara Tommy Gluten Pérez suspira de alivio y dice gracias al señor adjunto una prueba de audio dice que adjunto una prueba de audio suave 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 a ver a ver nos mandó esto o sea nos recortó el pedacito y todo dice ay gracias al señor may si ahí se escucha por aquello pongámoslo otra vez ya sé por dónde va la pregunta ay gracias al señor may casi que se puede hacer un eslogan con esa vara estás escuchando la paja nocturna ay gracias al señor may sí en fin mi pregunta es una vez escuchado esta prueba siendo ateo Pérez a cuál señor le estaba dando las gracias y por qué Marisa su pregunta o sea su falta de observación de escucha atenta a lo que yo dije me hace me causa una gran decepción una historiadora debería ser más atenta a la hora de escuchar cosas y no preguntar algo que es evidente es obvio sí yo soy ateo efectivamente por lo tanto no creo en ningún ser creador de todo el universo ese ser si existiera no sería un señor ténganlo por seguro que no sería un señor yo dije gracias al señor may el señor may es a quien yo le estoy agradeciendo el señor may es un señor que nos deja entrar a Tommy cuando él está en la puerta y parece que lo estaba reteniendo porque Tommy dejemos dejémonos de varas o sea Tommy es un may que usted no va a dejar entrar a ningún lado el may era nuevo el señor may es el may de la puerta es nuevo no lo dejaba entrar había una bronca nosotros aquí haciendo programa y cuando el may entra yo me yo digo gracias al señor may que lo dejó entrar porque el señor may que estaba aquí exactamente dejando pasar gente esa es mi respuesta Maritza el señor may que bonito los ateos siempre tratando de tapar cuando se le sale cuando se le sale algo ahí siempre que cuando suelta alguna vara de repente te van a decir no no yo lo que quise decir es cuando usted me escuché decir gracias a Dios en un contexto este religioso entonces ahí si hablamos pero cual señor el señor el señor que tiene que ver el señor con Dios eso es como el 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 chiste de es más si usted si usted es creyente espérese si usted es creyente y piensa que Dios es un señor puta no quiere un ser omnipotente que tiene que ver eso con un señor es que el señor es por una cuestión de respeto es como cuando cuantas veces uno le dice señor a más de uno que no respetas pero por por una cuestión social hay que decirle si señor gracias señor es lo mismo vos puedes decir que dijiste señor por una cuestión de respeto aunque sos ateo que pasa si Dios es mujer y yo le digo señor uy sacaste la carta progre no es una posibilidad si pero el señor no es inclusivo no es exclusivo no escuye a la señora si oh y entonces no hay que decir gracias señora habría que decir gracias señor en realidad yo no diría nada yo diría señor yo no diría nada señere que tal mejor quitamos señor y dejamos solo gracias de esa manera se mantiene bastante etéreo dice Gretel y no quienes son pero es para ver Gretel y Jorge no Juan y Gretel ok a propósito del matrimonio igualitario si un chata se casa con no sé si leer esta vara pero es con otra chata como hacen para decir cual es el que abandona a su pareja es que es acuérdate que es matrimonio igualitario o sea es un chata con otro chata con otro chata dos hombres chatas como hacen para decir cual es el que abandona a su pareja mira estimados no quiero meterme yo en polémicas feas utilizando el estereotipo del chata que me parece de muy mal gusto el problema es que si no tendría que utilizar el estereotipo del gay que es todavía peor para ganarnos enemistades entonces me voy a ir por lo básico el que esté libre usted me dirá el que esté libre de pecado no el que esté libre el que no esté metido en la chulpa en ese momento es el que deja al otro al otro porque puede meter la excusa de que por el covid-19 ya no lo puede ir a visitar claro claro exacto entonces ahí ya asunto arreglado a no ser que cometa alguna fechoría esas que hacen ellos normalmente el fin de semana y sí ok vamos a ver qué más dice si los dos se llaman bryan cuál bryan es el alfa y cuál es el beta eso es una buena pregunta vamos a entrar en terreno de chatas gays es una muy buena pregunta pero es que está partiendo de un supuesto que es que los bryan tienen alfa y beta y tal vez no sea así tal vez en el matrimonio no sea necesario que haya un alfa y un beta sobre todo porque bryan tiene p de beta y también tiene a de alfa el nombre sí piénselo no no sí 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 exacto entonces podría ser podría ser bryan alfa y bryan beta bryan pero pensemos que hay un bryan alfa y un bryan beta no no como se no pensemos en que hay uno alfa y uno beta pensemos en cómo mierda se distinguen entre ellos a quién le están hablando a quién le habla porque me imagino que de cariño ambos se dicen pa pero el pa cambia el pa ya no es como de oiga pa sino que ya es de cariño es como pa 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 usan un habladito más cantadito y más suavecito como canta Bad Bunny ella es ella es calladita le gusta marihuana y bebida habla como más cantadito entonces es pa bryan cómo serán cómo serán dos bryan a quién vamos a saltar hoy bryan madre si sería una cosa a quién vamos a ganar hoy bryan usted sabe que esos dos anden asaltando obviamente van a andar en la misma moto y ellos se turnan para manejar la moto el otro se agarra bien claro uno se agarra bien del otro y ahí se turnan por cada asalto se cambian de asiento si se cambian de asiento entonces madre usted sabe que esos mades agarren y asalten a un madre y resulta que que el que están asaltando madre sea un madre súper homofóbico madre uy más doloroso uff pero el madre no puede decir me asaltaron un par de gays chatas porque le cae toda la ola progre exacto esa homofobia exactamente esa discriminación porque dice que eran gays la víctima del asalto tendría que utilizar todos los términos políticamente correctos para ir a poner la denuncia en la comisaría tendría que decir vengo a denunciar que me asaltaron dos personas de escasos recursos de clase media a baja en situación de necesidad armados con armas ilegales y de preferencia sexual alternativa y todo eso hay que ponerlo en el parte policial ajá ajá envía tus preguntas profundas y existenciales a info arroba la paja nocturna punto com o por medio de mensaje privado a nuestro facebook y o twitter arroba la paja nocturna y te ayudaremos a saber a quien no preguntar nunca más gente esto fue la paja nocturna recuerden el próximo sábado 6 de junio la paja en vivo vía zoom gente recuerden que para en esta paja vamos a regalar la camiseta díganos como se llama como se llamaría un contenedor para cannabis hecho por la paja nocturna y pueden llevarse una camiseta de la paja nocturna y un papel higiénico y este y ese ese magnífico póster sin enmarcar dos dos póster sin enmarcar vean la cara con la cara de Javier Medina el diseño del bendición es original la cara de Javier Medina esta cara que aparece en el póster es más grande que la cara real de Javier Medina como pueden ustedes observar se la pueden recortarlo y hacerse una máscara de Javier Medina para ir a participar en la marcha del orgullo imagínense o en el festival de la luz lo que prefieran lo que ustedes prefieran o pueden ir a un a un chivo de Medina con su mascareta de Medina se pueden poner se pueden poner una medireta para protegerse contra el COVID imagínese un producto nuevo la medireta suena como un producto para medir temperaturas una hora así yo estoy en situación de multa sábado 6 de junio baja en vivo y a Zoom a las 8 de la noche esperemos que ya no haya teletones que nos caguen la economía y que nos caguen todo el apoyo gracias a ustedes porque ustedes de verdad saben a cual teletón apoyar está en Facebook está en Facebook el formulario para que ustedes participen para que participen por la camiseta y también llenenlo así por vacilón hay algo positivo de todo esto y es que de esta teletón si podemos hablar mal de esta si podemos hablar mal esta si no nos va a caer nadie no creo si nos puede caer ah madre aquí hay gente opinando ya y eso fue todo gente ah es que la ciudad era Cracovia 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 y no era Socovia Socovia es que lo relacioné con Socovia y Gomorra Jesus Socovia y Gomorra bueno Cracovia los acuerdos de Cracovia una mierda se llamaba así en fin lo más importante es que estamos juntos espero que que ninguno de ustedes ni de sus queridos seres queridos estén relacionados con los nuevos contagios espero que ustedes se mantengan saludables yo espero que mantenerme saludable espero que Pérez se mantenga saludable sobre todo sin multas gente muchas gracias pero antes de irnos vamos a hacer rápidamente la manera apropiada en la que se debe cerrar esta semana en paz en armonía con amor rezándole a los santos y santas que de verdad hoy fueron nuestros santos santas y santes que nos salvaron y nos ayudaron para continuar con la baja un día más odio esta sección ya están más desincronizados pero va a ser la hora santa crist ah no perdón yo estoy ya también desincronizado santa crist ya tome cenas arturo vilches león lo atropellaron en lo que va el episodio 15 tiburones vea que vaciló beata cruz vertalía pajera de noche y de día san edy gonzález gonzález ya casi terminamos pero le ahuevan los finales santa andrea amador quiere hacer tamales en junio pero no tiene el valor beata vázquez meli dicen que cocina deli santa silvia lucía vargas lara de la trinidad esta si que es pajera de verdad amén guau 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 del mundo entero y del mundo entero gente yo soy Pablo Pérez ustedes son un público maravilloso como siempre muchísimas gracias por acompañarnos en serio gracias gracias hoy si lo podemos hacer gracias a Cristia gracias a Bertalía gracias a Silvia a don Jorge y doña Gretel gracias a Arturo y a Daniel González a Meli Vázquez a Eddie González y a Juan y Gretel que nos escucharon hoy y nos estuvieron acompañándonos y vacilando un ratito con nosotros ay estoy haciendo estoy haciendo Silvia ay y a Tati también muy especialmente a Tati verdad que que por dicha hoy no hubo nada hoy no hubo una un hueco ilegal donde donde meterse verdad Tati gracias camisetas remendamos los huecos legales ahí hicimos así no no es cierto ustedes saben que aquí todo es puro vacilón en serio los apreciamos un pichazo gente muchísimas gracias nos hablamos nos vemos muchísimas gracias de verdad yo fui Javier Medina don Pablo Pérez que ya está pues a punto de irse esperemos que llegue bien yo espero también que ustedes estén bien como ya les dije muchísimas gracias de verdad por apoyarnos a nosotros de verdad de cariño se les agradece chau 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 no se vaya porque usted me tiene que quitar porque la vez pasada me quedé bailando como un pelotudo y no pude quitarla salirme de la reunión gracias por ayudarnos en la parte técnica que tuvimos un inconveniente técnico que sepan que yo mañana me voy a pelear con mi proveedor de cable chau 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 chau